Hola amigos como están? Soy Ceci y hoy quiero enseñarles esta figura que hice de Regan del exorcista como pueden ver está completamente listo, ya está barnizado, el barniz está muy fresco el barniz es de clara de huevo como pudieron ver en mi tercer video de esta figura bien, gracias a todos por suscribirse, por estar aquí, ya somos un poquito más de 70 estoy muy feliz, aún recuerdo cuando solo éramos 5 personas, o sea, es increíble y gracias por todo el apoyo, recuerden que a mí me encantan hacer figuras de terror pero también me gustaría saber qué figuras les gustaría que haga creo que la siguiente va a ser de la llama de Fortnite porque eso puede jalar más gente que quiere conocer o ver cómo hacer muñecos así que como puede ver al fondo dice suscríbete, así que tal vez no se ve muy bien pero dice suscríbete, lo acabo de hacer con Tempera y se los pide Tiffany así que por favor suscríbete a nuestro canal de Chucky, Tiffany y yo porque así nos ayudas a llegar a más gente y que más vean cómo hacer muñecos y ser más creativos, ese es el punto de este canal hacer muñecos, ser más creativos, enseñarles pequeñas técnicas para que ustedes mismos puedan hacer sus figuras bueno, este video me tomó 3 videos, recuerden que este es el cuarto video yo no edito mis videos, no uso ninguna aplicación para editar ni nada porque no tengo tiempo, yo no me dedico a hacer muñecos ni a hacer arte todo el día sino que yo trabajo en otra cosa y en mi tiempo libre hago muñecos sobre todo los sábados y domingos y lo subo cuando puedo, como por ejemplo hoy día y bueno, pero si hago muñecos, me toma más tiempo pero durante la semana si hago dibujos y trato de hacer pinturas rápidas así que no va a dejar de haber contenido en el canal, va a seguir habiendo mucho arte tengo una tablet llenecita de cosas para hacer y proyectos y además me gusta estar en Instagram porque ahí me conecto con mucha gente que es coleccionista de todo el mundo y ahí siempre subo clips o algo de adelantos de lo que estoy haciendo, así que este muñeco ya estuvo en Instagram hace 3 días así que síganme ahí para que vean unos avances y bueno, quería decirles que muchas gracias y que sigan pasando la voz a personas a las que les pueda gustar hacer muñecos y aquí estoy para aprender y para enseñar y bueno, hablaba de esta figura, me gusta mucho el exorcista Regan así que ya voy a hablar de los detalles pueden ver aquí la cara, los dientes, hago un acercamiento pueden ver sus ojos, su pelo que está bien brillante, medio plastificado y es por el brillo que le eché el barniz e incluso sus uñas son así muy, hasta amarillas le pinté y sus dedos y todo lo que más me gusta son los dientes esta es una versión mezco mezco tiene no solo versiones así como las detrás que tienen pelos o muy detallosos, sino que también así y bueno, esta es la versión mezco y estoy feliz porque esta figura ha sido muy querida en Instagram así que me pareció una buena idea haber grabado todo el proceso y creo que es un buen resultado la verdad pueden ver absolutamente todo el proceso de como hice la figura como puse los ojitos, como puse todo de hecho le tuve que agregar acá un poco de como de bolsitas de ojos abajo del ojo porque así se ve un poco más realista entre comillas y bueno, los dientes también fue una parte muy divertida para mí y hacer la nariz fue algo nuevo para mí también y creo que funcionó porque se ve más o menos como la figura que ahorita les voy a enseñar la tablet bueno, esta es la figura de la cual me guié es una figura tipo mezco y esta es mi figura son más o menos parecidas no podría quejarme de hecho creo que se parecen bastante o si no se parecen al menos es una versión nueva así que creo que eso es algo bueno porque hay que crear diversidad y me parece que está bien para sobre todo los coleccionistas de terror que nos gustan así las figuras un poco raras y se ve bacán dentro de las colecciones de muñecos que tengo y bueno, estoy muy feliz de verdad y ese es el resultado tengo muchos más proyectos que hacer y espero que me sigan acompañando en este camino de hacer muchas más figuras y muñecos por eso suscríbanse, denle like compartan y comenten porque me gusta escucharlos me gusta saber qué están pensando si les gusta o no si es que quieren que haga otro tipo de muñecos etc, etc, etc si me recomiendan series, películas, etc porque a mí me gusta la cultura pop de hecho por eso es que hago muñecos porque me gustan mucho las películas y bueno, como pueden ver ya estoy entrando a unas formas de hacer muñecos muy diferentes que no solamente son Funko Pops de hecho tengo un Funko Pop de ella que no grabé el proceso porque ese Funko lo hice hace como 3 años y ahora recién abrí mi canal de YouTube donde hago las figuras donde enseño cómo hago las figuras antes solo las hacía sin grabar así que me parece que es una buena opción que ustedes me acompañen en el proceso ahorita les enseño el Funko bueno, este es el Funko de Regan que hice hace muchos años lo hice así medio de color verde no sé por qué de repente vi mal la imagen y salió verde es pequeño, mírenlo comparado con esta figura que incluso es más pesada y lo genial es que su cabeza se mueve porque está medio floja pero me parece bien porque es como un bobblehead y este es mi Regan de Funko Pop como pueden ver tiene esos chuzazos así como heridas en la cara y bueno, básicamente es muy sencilla pero es muy bonita y me gusta tomarle fotos para Instagram porque se ve demasiado genial y ya tiene 3 años y sigue viva a lo mucho fue que se le rompió la manito porque moví mis cosas y se cayó y se partió y tuve que pegarlo y lo pegué con goma y fue súper rápido solo goma y para que vean los tamaños miren, este es un Funko original y este es un Funko hecho por mí más o menos lo hice del mismo tamaño no, más o menos son del mismo tamaño aunque es un poquito más grande y este comparado con un Funko pues sí, mi figura es mucho más grande o sea, no es un Funko simple no es una cabeza redonda con dos bolitas de ojos sino que ya es como un poco más de escultura y pues como pueden ver tuve que demorarme un poco más y hacer un poco más largo el proceso pero es que cuando la cabeza no solamente es redonda pues y con dos puntitos de ojos pues sí toma un poquito más de tiempo pero no es imposible y sé que con el tiempo voy a seguir mejorando así que les agradezco mucho por seguirme, por estar aquí espero que continúen conmigo que seamos muchos más y gracias por todo chao, suscríbanse ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!